Uno de los desafíos típicos de un hogar es cómo mantener una dieta balanceada y saludable para las personas, pero también para nuestros compañeros de vida, los perros. Al igual que en los humanos, en los perros hay algunos consejos que podemos seguir para lograr una buena alimentación. Primero y principal, es importante saber que cada perro va a necesitar cosas distintas. Por ejemplo, la cantidad de alimento que necesita va a depender en gran medida del tamaño, la raza y la edad. Es decir, si el perro de mi amigo es más grande o más viejo, va a comer un volumen distinto y posiblemente otro tipo de alimento que el mío, que es más pequeño o más joven. Por suerte, hay cada vez más alternativas de alimentación canina y son muy variadas, así que hay que tener en cuenta todas las características de tu mascota y hay que encontrar el alimento ideal. Otro punto importante a tener en cuenta es con qué frecuencia hacer ejercicio. Es decir, ¿es un perro muy activo o más bien es sedentario? Actualmente existen alimentos especialmente pensados para los perros de departamento. Aquellos compañeros que viven la mayoría de su vida en espacios más bien reducidos. A saber, este tipo de perros, en general, no logran eliminar las calorías necesarias. Entonces, necesitan alimento con menor contenido graso. Eso ayuda a controlar ese sobrepeso producto del sedentarismo. Además, este tipo de comidas pensadas para perros que viven en departamentos, ahora incorporan en sus fórmulas ingredientes para mejorar su dieta general. Es decir, mejora su aliento y también sus heces, dándole más consistencia y menor olor. También es importante ofrecerles una alimentación ordenada. En esto, la frecuencia de la alimentación es fundamental. Para la mayoría, dos veces al día resulta bien. Una por la mañana y otra por la noche, preferiblemente a la misma hora. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, la alimentación de nuestras mascotas puede mejorar mucho.